Vamos a conversar con la señora, ¿cuál es su nombre? Roma Margarita Mejía Roma Margarita Mejía, ¿de dónde es usted? Del Naranjal Abajo Del Naranjal Abajo Roma, me comentaba usted, fuera de cámara, que tenía que hacer una denuncia al respecto de que a usted se le hizo una prueba de COVID Sí Y no se la han entregado, ¿hace cuánto le entregaron esa prueba? No me han entregado pruebas, no tengo una notificación de que me justifique de que sí, yo di positivo Ok, ¿a usted le hicieron la prueba cuándo? El 21 del mes pasado ¿Y no se la han entregado todavía? No me la han entregado Me decía usted, como que había una inquietud allá en su comunidad de que se ha regado, que usted tiene el virus ¿Quién le ha regado y de qué manera se propaga esta información? Bueno, hubo una persona que le informó a otra que yo di positivo y a mí mismo en mi cara me dijo Sí, tú viste positivo porque yo lo confirmé Y eres también, eres, soy de que, ¿cómo se dice? Importadora Que soy importadora Ahora en mi vida lo he escuchado yo Todo el mundo no anda jugando a mí Todo el que me da a mí anda jugando a mí Porque yo di positivo Entonces, yo no tengo una constancia de que diga sí, yo di positivo Ni salud pública iba a mi casa La primera vez ¿De quién se trata esa persona que le dijo así en su cara a usted? Se trata de FEN FEN ¿Y eres empleado de salud pública o algo? Sí, eres empleado de salud pública Ok, ok Me decía usted como que era ido por allá por la zona Y se ha comunicado con personas y le ha hablado de su situación pero con usted no ha hablado Sí, conmigo ahora habló ayer Porque yo me di cuenta de lo que estaba pasando Ok Pero él llega del lado arriba de mi casa Con su esposa Y de ahí se devuelve y no llega a mi casa, dame una información Entonces, él tenía que ir a mi casa, dame una información Como él me dijo que lo mandaron allá y él no fue Para ver cómo yo estaba, la situación que yo estaba Él no ha ido a mi casa Todavía hoy lo estoy esperando Para que me diera una información en agua ¿Qué tipo de problemas le ha generado esto a usted? Estos rumores de que usted tiene COVID De que no tiene ¿Qué tipo de problemas le ha generado a la comunidad y con la gente suya allá? Bueno, me ha generado que todo el mundo de que me ve Me anda huyendo A mi casa nadie va Todo el mundo De una vez que estoy activo con su macarilla Todo el mundo huyendo Y yo me siento muy mal con eso ¿Usted ha sentido algún tipo de síntomas? ¿Ha sentido alguna molestia que usted crea usted mismo Que diga, concho, me atrevo a tener el COVID? No, al principio sí me dio fiebre Y me dolió la cabeza Pero más nunca yo he sentido nada Tengo 23 días hoy ¿En su familia hay alguien que se haya enfermado? Que haya sentido algún síntoma, alguna molestia? No Nada En vista de todos estos problemas que le está trayendo El no tener esos resultados en su prueba Que ya hace cuántos días que está esperando la prueba Después del 21 ya estamos a 3 Y estoy esperando los resultados Ah bueno, 21, 31, 13 días Está esperando los resultados Y esto le está trayendo problemas ¿Qué ha llamado usted a salud pública? El director de salud, el doctor Cedio Castillo Sí, yo le hago un llamado a salud pública El director también de salud pública Para que vaya a mi casa Y me lleven una constancia de que sí, yo vi positivo ¿O negativo? O negativo O negativo Como sea Porque la necesidad es que todo el mundo a mí me ande huyendo Yo le pido a salud pública Que por favor vaya a mi casa Sea negativo, sea positivo como sea Y le exijo la prueba De una vez Yo te lo estoy exigiendo de nuevo Roma Margarita Mejía le exige Que quiere la prueba de nuevo Y a la persona de su sector A la persona de allá De Naranjal abajo A su familiar A esa persona que la ven usted y se embaran Que andan huyendo Y que no tienen conocimiento quizás de la situación ¿Qué mensaje usted le envía? Bueno, yo le envío un mensaje a mis amigos A todas mis amistades Que no es como se está diciendo Porque yo no tengo una constancia De que diga sí, yo vi positivo O di negativo Y yo le sigo De que no se esté importando así De esta manera Porque yo me siento muy mal Porque yo tengo hijos Y madre y padre Que son insoltences Yo no los voy a estar enfermas a ellos Ni a nadie Bueno, ahí ustedes están escuchando La denuncia y el llamado De Roma Margarita Esto es Medios Placios de Informa Recuerden apoyar estos medios de comunicaciones Siguiendo nuestras redes sociales Arroba Medios Placios de Informa Suscribiéndose a este canal de YouTube Para más información Y hacemos el llamado De manera personal Al director de salud Que le dé respuesta A esta mujer Que ya esta situación Le está causando problemas Que está llenando de incertidumbre Todo su entorno